La educación sigue. Bienvenidos a las orientaciones para el regreso a clases. Basado en el plan, la alegría de regresar a la escuela. Mi nombre es Antonieta Coreas y juntos veremos los pasos a desarrollar para llevar a cabo este plan. Sé que enfrentamos momentos difíciles, pero finalmente vemos una luz para retomar nuestras actividades normales paso a paso. Este es un momento importante para garantizar el retorno de nuestros compañeros, estudiantes, profesores de manera sana y segura. En este proceso conoceremos las orientaciones, planificaciones, fases e implementación del proceso de incorporación de los estudiantes a los centros educativos, a fin de propiciar un ambiente saludable y seguro. Pero antes de empezar, conoceremos los objetivos de este plan. Objetivo general, orientar a directores y docentes sobre la planificación e implementación del plan de retorno de estudiantes a las instituciones educativas, a fin de proporcionar ambientes con menor riesgo de contagio de COVID-19, que favorezca el restablecimiento emocional y la equiparación de los aprendizajes. Objetivos específicos 1. Establecer los requisitos mínimos a cumplir por las instituciones educativas del país para obtener el certificado para el reinicio de labores académicas en sus recintos educativos. 2. Orientar a la comunidad educativa a participar activamente en el mantenimiento de ambientes con menor riesgo de contagio de COVID-19 en las instituciones educativas. 3. Orientar la labor docente para planificar y preparar condiciones pedagógicas y de gestión educativa favorecedoras del aprendizaje del estudiantado. 4. Compartir disposiciones para la atención socioemocional del estudiantado salvadoreño. Muy bien, ahora que ya conocemos los objetivos, es importante tener en cuenta las premisas o requisitos a cumplir para este plan. 5. El derecho a la salud busca preservar la integridad física y salud de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad educativa, incluyendo su nutrición. 6. El enfoque integrado, que busca la protección de la integridad emocional y mental del estudiantado luego del confinamiento. Eso implica protección, salud mental y apoyo psicosocial. 7. El derecho a la educación con inclusión, que permite el acceso a todos los estudiantes independiente del avance en su continuidad educativa, con sensibilidad especial a los grupos más vulnerables. Gracias al despacho de la primera dama, en coordinación con la Secretaría de Innovación y el Ministerio de Educación, se ha desarrollado la plataforma para el proceso de registro del retorno a clases de cada centro educativo. Este paso es primordial en el proceso de apertura y se realiza de manera virtual en la dirección En este sitio, encontraremos los criterios esenciales para elaborar el plan de retorno a clases semipresenciales. Es importante comprender que ninguna institución educativa podrá convocar a sus estudiantes sin la previa presentación del plan, además de la obtención del certificado de aprobación y el seguimiento de los siguientes pasos. 1. Registro y lineamientos Las instituciones educativas acceden a la plataforma registro.crecerjuntos.gov.sv Selecciona el tipo de institución Identifica criterios Facilita información requerida por medio de un formulario 2. Capacitación El personal administrativo, directivo y docente de la institución participa en la capacitación en línea que el Ministerio de Educación ofrecerá 3. Plan de retorno La institución educativa elabora y presenta su plan de reapertura de las actividades presenciales 4. Limpieza y desinfección La institución procede a realizar la desinfección de sus instalaciones, equipo y mobiliario Evidencia la disposición de equipo y material para la desinfección constante 5. Verificación El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud verificarán la aplicación de la institución Se aprueba el plan de reapertura, el cual se continúa monitoreando Les comento, este plan se desarrolla en diversas formas tomándolo establecido por el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud siguiendo los lineamientos de la OMS y la UNESCO para la reincorporación de las instituciones educativas La primera etapa cumple con las operaciones escolares seguras al centrarse en el diagnóstico, mantenimiento y saneamiento de las instituciones educativas Esta etapa será implementada en el lapso de una semana La segunda tiene que ver con la previsión y planificación que el personal docente debe realizar a fin de preparar las mejores condiciones para recibir a los estudiantes tanto en lo relativo al ámbito pedagógico como al psicosocial Esta etapa será implementada en el lapso de dos semanas La tercera etapa concreta la dimensión de bienestar y protección al destinar tiempo para la atención psicosocial del estudiantado como prioridad al momento de regresar a los recintos escolares Finalmente, esta etapa será implementada en el lapso de una a dos semanas La etapa 4 de continuidad educativa, descrita en este plan permite asumir las dimensiones de aprendizaje y de inclusión a los más vulnerables Ahora vamos a enfocarnos en la primera etapa la cual tiene muchos aspectos importantes que debemos evaluar como el diagnóstico, limpieza, saneamiento y mantenimiento básico Para el inicio de esta etapa, la institución educativa deberá contar con el certificado de retorno a clases presenciales según el procedimiento previamente reseñado El Ministerio de Educación, previo a la convocatoria para el reinicio a las labores de las instituciones educativas ha impulsado para las instituciones del sector público y privado un proceso de diagnóstico del estado de la infraestructura educativa a fin de identificar necesidades de mejora que puedan atenderse de manera rápida para proficiar la llegada del personal directivo, administrativo y docente en condiciones básicas de seguridad Una vez concluida la acción anterior, contando con la autorización para reabrir las instalaciones el personal se presentará a sus instituciones el día señalado, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad con el fin de protegerse y salvaguardar la salud de los demás integrantes del organismo El centro escolar se apoyará en un comité de madres y padres de familia o en un comité de vecinos de la institución educativa que contribuyan a dinamizar las acciones de bioseguridad Pero, ¿en qué consiste el diagnóstico y mantenimiento? Ahora te explicamos las acciones referentes a este punto Realizar el diagnóstico del estado en que se encuentra la institución identificando posibles riesgos, así como el estado de los servicios básicos electricidad, agua y conectividad Una vez identificado el estado de cada área, se levantará acta en la que se detallen las condiciones en que se encontró la institución educativa y registrar la fecha en la que se habrá de realizarse la limpieza y saneamiento de la institución Coordinar la capacitación del personal administrativo, docente, padres, madres y responsables de familia sobre las normas de bioseguridad y procedimientos para el acceso a la institución dejando constancia de sus decisiones en el libro de actas del mismo organismo Cuando hablamos del proceso de saneamiento y desinfección de todas las instalaciones utilizamos el protocolo de limpieza Para la desinfección de las instalaciones, se recomienda hacerla un día antes que el personal docente los y las estudiantes retornen al centro educativo Debemos tomar todas las medidas de limpieza, saneamiento y protección antes de comenzar con las clases presenciales las cuales son las siguientes Garantizar que la institución cuenta con los servicios básicos la infraestructura sanitaria, agua, funcionamiento de cisterna y servicios sanitarios y con el equipo y los insumos necesarios para la limpieza y desinfección Se debe establecer el plan de contingencia a seguir en casos de identificar personas con síntomas asociados a COVID-19 y coordinar con la municipalidad, ONG y la comunidad las acciones de saneamiento y desinfección de la institución educativa Desarrollar actividades de sensibilización y prevención con padres, madres de familia o responsables de los estudiantes, así como encargados del transporte escolar y promover la seguridad, motivación y alegría Comunicar a la comunidad educativa el plan y las medidas que se implementarán en la institución así como las formas en que deben colaborar para su efectividad Determinar la capacidad máxima de estudiantes a atender de forma presencial sobre la base de la infraestructura Sus modalidades de atención educativa El centro educativo debe considerar la zona de refrigerio o alimentación a los estudiantes y cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección Debemos instalar en diferentes lugares depósitos para el desecho de mascarillas, guantes y otros equipos de protección personal, así como su señalización Es muy importante que tengamos una señalética de los espacios y objetos que tendrán una función específica Además, para hacer todo esto de manera efectiva, vamos a conocer las medidas que debemos aplicar siempre en nuestro entorno escolar Toma de temperatura al ingresar a las instalaciones de la institución educativa Evitar el ingreso de personas con temperatura igual o mayor a 37.5 grados Celsius Lavado frecuente de manos con agua y jabón Al entrar a las instalaciones, antes y después del recreo Al preparar, distribuir o consumir alimentos Al usar el servicio sanitario O al haber estado en la misma área en la que ha estado una persona infectada con COVID-19 Uso adecuado de mascarilla Excepto para niñas y niños menores de 2 años de edad Mantener el distanciamiento físico de 2 metros entre personas Taparse con el codo o pañuelo desechable en caso de tos o estornudo Evitar el uso de materiales de limpieza cerca de los niños y las niñas Para que no inhalen vapores tóxicos y mantenerlos en un lugar fuera de su alcance Desinfectar los juguetes que use otro niño o niña de primera infancia Informar a las familias que, de ser posible, las personas adultas, mayores o quienes tienen condiciones vulnerables de salud No deben llevar o recoger a los niños Evitar la ejecución de actividades, actos o reuniones masivas presenciales Que no permiten el distanciamiento físico establecido de 2 metros entre las personas Ahora que ya conocemos todas las medidas Hablaremos sobre los 4 filtros para evitar el contagio por infecciones respiratorias Medidas de sensibilización y prevención de contagio en el entorno familiar El primer filtro se aplica antes de salir de la casa Si cualquier integrante de la familia presenta síntomas asociados a COVID-19 Debes llamar al 132 o seguir las indicaciones del establecimiento de salud más cercano Y no asistir a la institución educativa hasta que el personal de salud se lo indique La institución educativa debe realizar un programa de sensibilización a la comunidad educativa Por medio de charlas, carteleras, correos electrónicos, redes sociales U otros medios que permiten transmitir la información sobre los síntomas asociados al COVID-19 Uso de mascarillas Lavado y antisepsia de manos Y la importancia de mantener las medidas sanitarias antes de salir de casa Y durante el transporte hacia la institución educativa Un tema importante es promover la forma segura de preparar loncheras o refrigerios para los estudiantes Importancia de hacer uso de utensilios para la toma de alimentos de forma exclusiva Para el manejo de medidas de bioseguridad en caso de estudiantes con discapacidad o estado de salud vulnerable Recuerda contactar al 132 del Sistema de Emergencias Médicas En caso de presentar síntomas relacionados al COVID-19 La institución educativa debe tomar acciones sobre la notificación de asistencia De un estudiante por sospecha de contagio de COVID-19 O haber sido contacto cercano de una persona infectada De acuerdo con lo establecido en el apartado 7.19 del Plan de Contingencia Medidas de sensibilización y prevención de contagio en el transporte escolar El segundo filtro se aplica en el transporte escolar Los responsables no deben transportar a estudiantes con síntomas de enfermedades respiratorias Y si por no advertirlo anticipadamente lo hacen Deben comunicarse con la familia y llevar al estudiante de regreso a su casa Para llamar al 132 o comunicarse al establecimiento de salud más cercano La institución educativa debe realizar un programa de sensibilización A los responsables del transporte escolar autorizados El cual se podrá desarrollar mediante charlas, carteleras, correos electrónicos, redes sociales U otros medios que permitan transmitir la información como síntomas asociados al COVID-19 Medir la temperatura corporal a los estudiantes previo al ingreso al vehículo de transporte escolar Utilizando un termómetro infrarrojo para uso clínico U otro termómetro que evite el contacto directo Uso adecuado de mascarillas y otro equipo de protección personal Comunicar la importancia de procesos de limpieza y desinfección De acuerdo con lo establecido para el servicio de transporte a estudiantes El filtro 3 se aplica en la entrada de la institución educativa Si el personal identifica a alguna persona que tenga dificultades respiratorias Fiebre alta Dolor de cabeza Congestión nasal Tos Escalofríos Y síntomas respiratorios asociados con gripe Se debe llevar inmediatamente a la persona al espacio de contención designado Llamar al contacto familiar al 132 y buscar la atención de salud El último filtro se aplica en el aula Si el personal docente identifica a algún estudiante con síntomas asociados a gripe Deberá llevar a la persona al espacio de contención Informar a la dirección del centro educativo Al contacto familiar Y llamar al 132 Otras recomendaciones a tener en cuenta para hacer más eficiente el filtro 4 son las siguientes Garantizar que los muebles y materiales que se utilizan estén desinfectados Si se ofrece refrigerio Asegurar que se cuenta con suficientes utensilios de uso individual Así como agua y jabón para el lavado de manos y de utensilios La distribución del refrigerio debe ser escalonada Por grupos pequeños Para garantizar el distanciamiento Orientar a la familia sobre el tipo de alimentación Las medidas de bioseguridad Para la preparación de refrigerios y la forma en la que se coloca en la lonchera O bolsa de alimentos Asegurar que las personas responsables de las tiendas, cafetines o proveedores Cumplen con los lineamientos para la manipulación de alimentos Y todas las medidas de bioseguridad establecidas Evitar el desarrollo de actividades o celebraciones que generen aglomeraciones Esperamos que toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes Ya que gracias a ella la educación sigue para todos los estudiantes de nuestro país Al igual que este webinar En el que hablamos de las orientaciones para el regreso a clases Hemos desarrollado más procesos formativos Que favorecen el crecimiento profesional y humano del magisterio La proyección de este año será Formación en habilidades y competencias socioemocionales HSE Didáctica en entornos virtuales de aprendizaje DEVA Evaluación diagnóstica de los aprendizajes Además, metodologías para la recuperación de los aprendizajes Autocuidado Acompañamiento y apoyo psicoemocional Y recuerden que debemos velar por nuestra salud La de nuestros estudiantes y compañeros Nos vemos en el próximo webinar con más información importante ¡Hasta la próxima!